No vamos a dejar tirado el Partido Justicialista o en mano de nadie. En otras oportunidades, llegar a estar en una lista del Partido Justicialista era un orgullo para todos. Hoy parece que lo que decía que era primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres, es al revés, sorpresiva, porque realmente un día atrás no teníamos idea de estar nosotros en esta situación, pero cuando se va la doctora, nuestra querida expresidenta, se va del partido y arma un frente, nosotros no vamos a dejar el Partido Justicialista y entregárselo a Randazzo, que nada hizo, nunca encabezó una elección y quiere quedarse con el partido. No lo vamos a permitir y por eso armamos una lista rápidamente. A Randazzo, a no querer ser presidente o nada, no le importó el movimiento, no le importó la patria, no le importó nada, le importó las apetencias personales que tenía.